El Pleno de la Cámara de Senadores prevé esta tarde iniciar el debate del proyecto de ley que modifica la Ley 475 de Prestaciones de Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia, con el que se da paso a la creación del Sistema Único de Salud Universal y Gratuito, con la garantía de recursos para que tenga sostenibilidad en el tiempo. Con la implementación del seguro se crearán 8000 ítems y se invertirá en la construcción de 49 nuevos hospitales, 4 de cuarto nivel, 12 de tercer nivel y 33 de segundo nivel, los mismos que estarán distribuidos en los nueve departamentos del país, superando 2.000 millones de dólares en inversión. Los recursos humanos más la infraestructura y la inversión que se hará para medicamentos, insumos médicos y equipamiento son los pilares fundamentales para sostener el SUS, que iniciará con 1.200 prestaciones y que el número se incrementará progresivamente hasta llegar a la cobertura total. Este seguro es la ampliación de lo que se hizo con la Ley 475, que hasta el momento solo cubre al 10.8% de la población, que son niños menores de 5 años, adultos mayores de 60, mujeres en etapa de gestación y personas con discapacidad, pero que con las modificaciones aprobadas se prevé beneficiar al 51% de la población entre 5 y 59 años, que no cuenta con ningún tipo de seguro de salud. Entre tanto, la jefa de la Bancada Nacional del Movimiento al Socialismo, Betty Yañiques, reveló que existen importantes avances en lo referido a acuerdos con las gobernaciones de Chuquisaca, Cochabamba y Potosí, para la implementación del Sistema Único de Salud a partir del 1 de marzo. ¿Cuáles son, en temas de infraestructura, el monto que se va a aplicar, cuántos hospitales se contarán con toda la infraestructura y equipamiento en esta gestión? Los detalles a continuación. Estaríamos incluyendo otros montos para la ampliación de hospitales de tercer nivel que ya se encuentran establecidos en el país, no son construcciones nuevas. Entonces, esto en total suma un valor de 575 millones de dólares, los cuales naturalmente no se los gasta este año, no todos, sino a través de lo que se vayan desarrollando los hospitales, se van invirtiendo. Además, es que tiene un componente fuerte de formación de recursos humanos que va a ir destinado a fortalecer el conocimiento y las capacidades resolutivas de nuestro personal, de nuestro talento humano en el SOS. El Estado boliviano, para la implementación del Sistema Único de Salud que inicia desde marzo, de esta gestión, desarrolla varios planes y programas para garantizar la infraestructura y recursos humanos para la atención de 1.200 prestaciones, que son servicios de salud que van desde un resfriado a una cirugía. Para ello, aprobaron una ley que destina 575 millones de dólares de financiamiento para la construcción de 23 hospitales en todo el territorio boliviano. 23 hospitales. Estos 23 hospitales son hospitales que ya estaban contemplados en el PEDES, en el Plan de Desarrollo Sectorial, los cuales se están garantizando. Antes estos tenían un decreto, ahora lo hicimos a través de una ley que el financiamiento está garantizado para estos hospitales. Son en total 20 hospitales de segundo nivel, entre construcciones nuevas, equipamiento y ampliación, y la creación de un hospital de tercer nivel, que es el pediátrico del alto. Para el Estado boliviano es importante la construcción de hospitales, por ello durante esta gestión se entregarán la construcción de 6 hospitales en diferentes departamentos del país, como un oncológico que estará ubicado en la ciudad del alto. Son Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo. Los anteriores hospitales hemos estado financiando, algunos tenemos 3, 4 hospitales que han sido BIT, del Banco Interamericano de Desarrollo, el resto han sido hospitales financiados directamente por el TGN, y ya este año tenemos planificada la entrega de al menos 6 nuevos hospitales, o sea ya entrega, porque recordemos que el Plan de Hospitales inició en el 2015, entonces ya hay varios proyectos hospitalarios que están en diferentes estados de avance, este año entregamos al menos 6 de ellos. Recordemos que desde el 1 de marzo todos los establecimientos de salud atenderán de forma gratuita los servicios de salud en primer, segundo y tercer nivel de más de 5 millones de bolivianos.